Hola mi gente de Tropicali, los saluda su amigo Gustavo Baropsa y nos encontramos en vivo y en directo desde Oxnard, California en Casa López ¿Con quién? Con Grupo Mijes Con Grupo Mijes Eso, ahí están muchachones, ¿cómo les va en esta gira? Ya 2016, a ver cuéntenos, ¿cómo les está yendo? Bueno pues, más que nada agradecer a Dios por estar aquí y agradecer a toda la gente que nos ha seguido y aquí a nuestro gran amigo de Tropicali, gracias muy contento de estar con ustedes y pues dándole ya duro en este 2016 y bueno pues invitamos a todo tu público para que nos siga la huella aquí en tu canal y bueno pues aquí seguimos muy contentos con todos mis compañeros, mira ¿cómo ves? Bueno pues sí, muchísimas gracias por la entrevista ahorita la gente bien emocionada, ¿no? el ambiente que traen muchachos, la vibra que inyectan a la gente es tremenda yo creo que se van contentos la gente al ver la acción que tiene Mijes en el escenario y pues la música, ¿no? que es muy bailable Sí, claro, bueno pues nosotros hemos intentado hacer un ritmo original un, este, bueno algo que queremos siempre proyectar a la gente es la energía en el escenario y en nuestras canciones y pues invitamos a que nos sigan la huella para que sigan escuchando nuestra música y ahí vienen más y más éxitos para todos ustedes Díganos un poquito de la trayectoria de Mijes, ya cuántos años, cuántos discos tenemos algunos videos de canciones, ¿cómo está la cosa ahí? Bueno pues ya hemos grabado un aproximado de 300 canciones llevamos 17 discos y bueno pues a la gente decirle que es gracias a ellos y a todos los sonideros que nos siguen la huella y nos apoyan y por ello somos lo que somos en este momento y bueno pues muy contentos de que la gente nos acepte donde quiera que nos paramos Díganos el exitazo de Mijes, ¿cuál es uno de los que tú piensas que ha marcado la trayectoria del Grupo Mijes? Claro que sí, bueno pues principalmente el tema número uno de Grupo Mijes hasta la fecha sigue siendo el llanto de los luceros así como la nalgoncita, la torera, los carinetes, delfines y muchas más que gracias a Dios, bueno a veces ni el tiempo nos da de tocar toda nuestra música pero bueno pues lo que se puede se hace en una hora o dos horas y bueno pues es lo que les traemos a todos ustedes el llanto de los luceros y las que siguen todavía Ahorita bueno ya están iniciando la gira 2016 y que más tiempo van a estar aquí en la Unión Americana Bueno pues ahorita venimos muy rápido, nada más un solo fin de semana ya que estuvimos en Las Vegas, estuvimos en el Convention Center en Los Ángeles, California hoy aquí en la Casa López, aquí con ustedes, con Tropical y bueno mañana vamos a estar allá en el Show Palace y de ahí nos regresamos a México a cumplir con nuestras fechas y regresamos en el mes de marzo, los esperamos a todos a partir del día 10 y 11 de marzo ya estamos aquí en California y a la gente que guste seguirnos, bueno ya saben que se van a divertir con nuestra música ¿Y las páginas oficiales no? Facebook Claro que sí, pues solamente es de buscar Grupo Mijes y Chucho Mijes Upa Upa y ahí nos encuentran, ahí está toda la información de nuestras fechas Eso es todo, queremos que la gente de Tropical y también sepan ¿De dónde viene el nombre Mijes? ¿Qué significa? Ah claro que sí, nosotros somos originarios, aquí mi hermano Miguel y yo del estado de Oaxaca Grupo Mijes significa los hombres de la montaña que nunca fueron vencidos y gracias a ese nombre, bueno y a esas regiones oaxaqueñas y a la cultura mexicana sobre todo tomamos ese nombre que fue algo que nos identifica y que somos algo original bueno eso es lo que nosotros intentamos desde un principio cuando hicimos y formamos a Grupo Mijes Bueno pues un nombre muy original ¿no? Así como la música de Grupo Mijes Vamos a presentar a todos y cada uno de los muchachos ¿no? para que nos digan que tocan, de dónde son y qué onda, a ver por aquí Hola que tal amigos, yo me llamo Gonzalo, toco el bajo con Grupo Mijes ¿Originario de dónde? Hola que tal amigos, Daniel Chávez, Acorrión y Timbal, soy Chilango Hola, hola que tal ¿De dónde? ¿De dónde? A ver ¿De quién es de Tepito? Del Estado de México No quiere decir que de Tepito Hola, hola que tal, Charly Mijes, percusión y voz del DF directamente, Grupo Mijes, Upa Upa Eso Max Torres, el Oaxaco Mayor, de Oaxaca, originalmente 100% Ok, pues te pones el micrófono si se va a escuchar ¿eh? Claro que sí, bueno pues aquí presentando a mi carnalito Max Torres, el Oaxaco Mayor ya que arrancó su carrera en Mijes Music y que es un honor para nosotros pues que nos acompañe en nuestros eventos y la verdad es que es un personaje muy importante que ya ha reconocido a nivel nacional e internacional hoy aquí con ustedes mi amigo Max Torres, apóyenlo, sigan su música, síganle la huella Ahí me busquen, Max Torres, el Oaxaco Mayor ¿eh? Continuamos de ese lado a ir por aquí Hola que tal amigos, Miguel Junior, trompetista de Grupo Mijes, Estado de México Hola directamente desde el Estado de Oaxaca de Juárez Les habla Miguel Chávez, locutor y por acá que toca la jarana en Grupo Mijes, ¿sale? Sigan las huellas acá con nosotros y también acá con Tropicali en las redes sociales Hola que tal amigos, mi nombre es Sucho Mijes Junior, originario desde París, ¿no es cierto? Ciudad de México Hola que tal, yo soy Marino Chávez, soy originario del Distrito Federal Eso no pues, con razón el ritmo pues traes ahí a los del Distrito Federal, ¿no? A los de México, del DF y también pues el ritmo fusionado con el ritmo de Oaxaca, imagínate Claro que sí, bueno pues decirles que nosotros somos un grupo totalmente familiar, pura familia Chávez aquí Y bueno pues ahora los chavos nacieron en el Estado de México y en el Distrito Federal Nosotros somos del Estado de Oaxaca, orgullosamente oaxaqueños Oye, todos desde ya, desde el inicio del grupo, ¿cuáles son los que, digamos, los nuevos integrantes? Los que ya tienen más tiempo, ¿quiénes son? Bueno mira, el Grupo Mijes ya va casi para los 25 años Obviamente había chavos que todavía no nacían y otros que ya habían nacido Y pues pura familia, mi amigo, pura familia y gracias a eso pues nos ha dado la fuerza para seguir adelante Había chavos que todavía no nacían y otros que ya como Marino que desde un inicio Él fue un niño que por ahí ya se le gustó mucho estar con nosotros Otro de los que iniciaron junto con nosotros fue Carlos Que todavía se dormían las tocadas porque era un niño Pero lo íbamos a levantar porque ya cantaba desde que él empezó a andar con nosotros Y bueno pues ya traen la sangre, ¿no? lo que es la música Estoy pareciendo niño pero con bigote, dice por ahí Cuéntanos una anécdota, algo chistoso que pues yo creo que siempre pasan cosas, ¿no? Porque pues como lo acabas de mencionar, pues ya más que un grupo es de una familia Pues cuánto tiempo pasan juntos en los viajes y todo eso Siempre suelen pasar cosas, ya sea en el escenario o en el viaje, algo que nos puedas contar Hay muchas cosas en lo personal, yo tocaba el bajo a los inicios A mí me tocó el de electrocutarme, tantas cosas, sacar humo por la boca, estar ahí pegado en el bajo y en los cables Hay muchas cosas tan chuscas que nos han pasado, cosas buenas, malas, chistosas Pero finalmente aquí estamos logrando nuestros sueños Trayendo la música a otro país, a nuestro México que está aquí, a nuestra gente mexicana Y pues eso nos da a nosotros un orgullo de poder venir a representar a México ya en otros países como lo que es Estados Unidos Oye, hablando de México, ¿qué partes de México son las que más cumbiamberos, la gente que más le gusta la cumbia? Sí, bueno, sabemos de antemano que en el centro de la república se acentúa la cumbia, la salsa Y bueno, pues nosotros donde más tenemos ahora sí nuestro público es en el Distrito Federal, Estado de México Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, parte de Guerrero, parte de Oaxaca, parte de Veracruz Parte también de Michoacán, aunque parezca que no, pero bueno, estamos en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro Y ahora aquí, en este caso aquí en California y pues la mayoría de los estados de la Unión Americana ¿Algunos otros países que Mijes haya visitado, como Centroamérica, Suramérica, no sé? Mira, hemos estado, tenido invitaciones de varios países, pero realmente queremos ser importantes y grandes en nuestro país Y venir aquí donde hay mucha gente mexicana, tenemos invitaciones de Costa Rica, incluso sonamos en Colombia, sonamos en Costa Rica Sonamos en Paraguay, curiosamente, le gusta mucho la música del grupo Mijes En Uruguay hemos estado en el primer lugar en las radios y no hemos ido, pero la gente nos quiere mucho por allá también No, pues primeramente Dios, que ojalá que pronto Mijes vaya para esos lugares Porque pues obviamente si ya tocan la música de Mijes, estaría muy bien que el grupo fuera para allá a darse una vuelta, ¿no? Claro que sí, pues a través de tu canal, yo creo que la música llega a todas partes del mundo Y donde nos invitan allá estaremos con mucho gusto Un saludo en especial para alguien que quieran mandar, no sé, a ver Pues más que nada para toda la gente que sigue tu canal, para todo México, para nuestras familias que nos ven en las redes sociales Un saludo para todos ellos y para toda la gente que está enamorada de nuestra música Y nuestro compromiso es seguir haciendo buena música para todos ustedes Eso, ahí está, ya lo dijeron el grupo Mijes, señores y señoras No olviden parar, visitarnos en nuestro canal de YouTube, Tropicali, por ahí, suscríbanse también Nos despedimos de aquí, de Oxnard, California, de la Casa López, con el grupo Mijes ¡Upa Upa! Ahí está, nos vemos, a ver, despedimos de cantar una canción Una cancioncita, a ver ¡Canto de los ceros, mi hijo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Chicho, venga! Todas las noches cuando llovía Y con tus brazos me recorrías Bajo la luz del cielo me recibías Era grande el cariño que me tenías Ahí está, ahí está Ahí está, señores y señoras El grupazo Mijes ¡Upa Upa! Con Tropicali, sí, señor Eso, nos vemos ¡Órale, pues! Síganos con Tropicali, hasta luego ¡Vamos! 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 ¡Vamos!